Me llamo Luis Wexton y yo soy el Director Médico de RSC San Francisco, el Centro de Reproducción y Ciencia. En nuestra clínica, hacemos todos los tratamientos para fertilidad, in vitro, inseminación y cirugía. Aprendí a hablar español cuando yo entrenaba con un médico famoso de Argentina de fertilidad. Teníamos muchos pacientes que venían a nosotros de América del Sur y por lo cual yo aprendí a hablar español. Hoy en día, teníamos muchos empleados que hablan español, enfermeras, recepcionistas y personas en la oficina de negocios para ayudar a todos los pacientes que hablan español. La tasa de embarazo en nuestra clínica es excelente y nuestros empleados son muy simpáticos. Además, tenemos opciones para finanzar su tratamiento. Nuestra oficina se encuentra en San Ramón, Orinda y San José. Si quiere hablar conmigo sobre su situación, llamé al siguiente número, 1-888-377-4483 para Programa Una Cita. Espero hablar con usted.